Hoy se hizo más comercial, vos no podés comparar el jugador de antes con el de ahora. Por eso yo vuelvo al tema de que si juegan por la camiseta, el jugador viene a jugar por la camiseta, porque en lo económico, pero por eso también tenés que tener técnicos nuevos. Se hablan para la selección de técnicos que ya han pasado, Caso Vilar, que para mí, un tipazo, un excelente entrenador, pero hoy el pibe, vos tenés que tener otra metodología. ¿Por qué? Porque vos vas a ver, termina Messi de jugar y está con el celular, ¿y qué le va a decir? Pero lo hacen todos, no es que, es decir, uno solo, es la forma de vivir de hoy. Hoy no comparten como nosotros nos quedábamos a comer un asado, es decir, porque no teníamos otra cosa que hacer. O nos quedábamos a entrenar tres horas más y después comíamos. Hoy no, el jugador tiene distintas actividades, entonces el entrenador tiene que ser joven y capacitado para superar todas esas cosas.